Estas escuchando a los dioses del perreo Prende la máquina, enciende el filiblon Pega ese pantalón, baila mi reggaeton Que llegó el más cabrón, los nenes pa'l salón Los nenes pa'l salón, prende esa máquina Enciende el filiblon, baila ese pantalón Un poco de reggaeton, que llegó el más cabrón Siempre matándolo, si sabes que es más cabrón Que te aplasta, bo' Me lo saco, con tremendo arrebato Ella siempre quiere venirse en cuatro Si pierdo ese culo, yo me mato Tata rica que no es oro pa' pasar el rato Y ahora no se puse un corto bien apretado Quieren que la vea que anda con el total cabo Ella es la más hija puta que me lo ha chupado Pero si me ha matado el cabrón, cuantos bichos ya se ha mamado Ella chinga de un cabrón y no pelea La más rica y grande de niña era la más fea Mami, ponte sexy pa' ese culo rompertelo Te lambo los dos rotitos, babio pa' escupírtelo Y si tú fuma, baby, pues préndelo Tú estás putón y yo loco por metértelo Mucha delincuencia, mucha glissi Se arrodilla y me lo mama con la gissi Prende la máquina, enciende el filiblon Oiga ese pantalón, baila mi reggaeton Yo soy lo más cabrón, desde esto es la voz Yo bajo con los diablos hermanos en un máquina Tú sabes, me tiras un par de gatas de tu side Dime que es la que hay Que yo le caigo con un par de bonsai Y te pongo a capotear con la nota en high Tú eres la bestia, una champion mamando Un hijeputa chingando Nunca te quita, por eso te sigo dando Te sigo aplatando Tú eres una sucia que me perdi el prepucio Cuando a pie lucía, yo soy un sucio Tráeme que ese culo que voy a hacer tu negocio En el chingoteo, vamo' a hacernos socios Prende la máquina, enciende el filiblon Pega ese pantalón, baila mi reggaeton Que llegó el más cabrón Los nenes pa'l salón Los nenes pa'l salón Prende esa máquina, enciende el filiblon Vaya ese pantalón, un poco de reggaeton Que llegó el más cabrón Siempre matándolo si sabes que es más cabrón El que te aplasta a vos Una nota Par de baby media loca Bellaqueo sin ropa Una gota Par de carros de Europa Pa' chindar que no se dopa Esto es pa' los tiempos de Dj Gang Volando por los cielos como Superman Mucho bellaqueo y mucho Philly Los parties como Biggie con Diddy Mentele bellaco, dale contacto Llego el perro sato de primer impacto A Ginny yo la monto en el Lambo La recojo, prendo y terminamos chingando Abre No seas mala A mí tu brujería no me salas Aquí estamos subiendo de escalar Siempre fino como traje de galas La suya es la N.O.T.A. Bellaquita sin R.O.P.A Quiere que le meta y se para cuando la ve contacto Suelta la pista, melea Lo que me sale de qué Es agua alcalina Para darle bicho de Ponce Carolina Muchos toto rositas padecen albina Le pongo disciplina, mamá Hasta la más fina Y dicen brinda con la amiga Ella se la traga Quiere que le meta lecha Wiscring en la cara La mando pa' PR Betita Valenciaga Le pongo una foto Valdee a mí rápido A mí se me para señor oficial Déjame cantar y fumarme un blunt De la calle de PR salió reggaeton Déjanos en paz, no seas tan cabrón De la Gucci para decorar mi pussy Demasiado cara y exótica como Tussie Un papi rico que me singa en el jacuzzi Anda con cheras que juegan con mini uzi Me rola encima de la teta Los condones de esa bar están en la gaveta Le gusta como mi tatito huele Te digo que me rompa, que a mí no me duele Mala como te gusta Que te lo vayas mamando cuando te me ruta Que contigo cuente ticket pero es que sea puta Y si tú la pisas full nunca se te asusta Bellaqueo, chingoteo Aplicándolo con el MVP del perreo Lagartica pa'l salón Esta pa' con Nina Pedigree Prende esa máquina, enciende Philippe Voy a ese pantalón, un poco de reggaeton Que llego el más cabrón, siempre matándolo Sabe que es más cabrón, el que te aplasta vos Métele bellaco, dale contacto Se arrodilla y me lo mama con la gizzi Abre, abre, no seas mala Cabrón, cuantos bichos ya se me amados A mí tu brujería no me salas J-O-E Barroneo, bagueto Que huelen y no da Be, beca Uh!